Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Vamos a cenar, ¿crees que se podría? Whatever you want, yo te invitaría Te quiero ver ¿Qué te gusta hacer? Dime de dónde eres Te invito a pasear, quiero conocerte No voy a parar hasta convencerte Te quiero ver Piensa en un lugar que nunca has ido, yo te llevo Dime dónde y cuándo yo me alisto y me voy de volada Tú no sabes, pero puede ser una gran aventura Y si no te gusta, está bien, baby, aquí no pasa nada Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Vamos a cenar, ¿crees que se podría? Whatever you want, yo te invitaría Te quiero ver ¿Qué te gusta hacer? Dime de dónde eres Te invito a pasear, quiero conocerte No voy a parar hasta convencerte Te quiero ver Te quiero ver Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando ¿Desde cuándo? Eres ese algo y ya no tengo que estar esperando Ni soñando Cuando apareces todo brilla Qué privilegio es poder mirar Esa sonrisa va a iluminar Todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo Al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo Que fuese hecho así tan perfecto Solamente hubo una plática Para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar Que eras mi persona favorita Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando ¿Desde cuándo? Desde cuándo eres ese algo Ya no tengo que estar esperando Ni soñando Ay, pero que sudos ojitos corazón Maldita soledad Arréjate de mí Que ya no aguanto más Estar tan solo aquí Tomando y bebiendo Y no más pensando En ella Y sin ella Maldita soledad Ya no te quiero ver Te diré la verdad No me caes nada bien Hacer el amor Y te juro que ya no me llena Y sin ella Soledad Dime qué más quieres de mí Porque todo ya te lo di Lo nuestro no funcionó No le busques solución Así de pinche es el amor Soledad Por un tiempo siempre feliz Pero todo llena su fin Y no espero tu perdón Ahí te va mi confesión Ella nunca la olvidó mi corazón Y esto es Y esto es Güey cero romántico Tienes que entender No soy un güey básico Aunque no te culpo Hay veces en que Ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos Aturrándonos la vida De recuerdos Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Los dos nos enamoramos de ella Los dos tenemos en la piel sus huellas Los dos quisimos darle las estrellas Pero ya ves, hubo un tercero más y está con ella Te juro, amigo mío, que pensé Que sus besos eran muy sinceros Te creo porque también los trajo bien Fui preso de su cuerpo aventurero Qué pena que fuimos tan tontos Y por ella nos volvimos locos Brindemos, pero que no se entere que es por ella Echemos en el aire una moneda A ver quién cargará más esta cruz Brindemos, pero que no se note la tristeza Hagamos un buen trato sin interés Que vea del amor otra versión Te dejo la cintura para abajo Y yo de la cintura para arriba No más va a destrozarle el corazón Ahora resulta que solo he sido tu pedicino ¿Acaso el amor le hizo daño a tu corazón? ¿Quién entiende a las mujeres? Entre más se les pierde, dejo es tan mal Por ejemplo estás tú Por un ejemplo estás tú Que di mi amor a manos llenas Deje vacío el corazón Quiero que me digas Si por haberte amado Causé tu perdición Que di mi amor a manos llenas Deje vacío el corazón Quiero que me digas Si por haberte amado Si por haberte amado Causé tu perdición Para cuando tú te vayas Te maras dentro de tu alma Mis caricias, mis abrazos Aquel beso que te di Supliqué por tu cariño Reclamé que me quisieras Y entendí que fue un fracaso Por dejarte a que me dieras Un poquito de tu amor Un poquito de tu amor Faltaste Ya no me dejas sufrir Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Y al Chile yo hasta moriría por ti Pero dices que no No eres directa No eres directa Neta Quiero hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes de Ortiz Cada vez que veo salir el sol Como hoy Como hoy Nada más puedo pensar en ti Mi amor La distancia La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír Hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Y a dónde me compadrito Y volver a mi opinar A mi primo Y después Pescadores Duele Duele Verte de nuevo Ya arrepentida Porque volviste Duele Lo que me hiciste Luego te fuiste Sin despedirte Vuelves 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 Cuando no siento algo por ti Y ahora El karma te vino a perseguir ¿Por qué me miras así de esa forma? ¿Por qué ahora vienes convertida en otra? Cuando pudiste No diste ni una gota De amor Para mí ¿Por qué me miras así de esa forma? Ahora Tienes que aceptar tu derrota Tu decisión me dejó a mí en la sombra Y hoy sufré por mí Y esto es Pescadores Muchas gracias por estar conmigo En las buenas y en las malas Por no dejarte todo y bien abajo Es un amigo con sabor amargo Pa' aguantar las penas Se sube adentro de una botella Y como el queño de la lámpara Sabe cada vez que la me estamos Le pedí solo un deseo Olvidar que aún la quiero Y borracho estoy sanando Si hay alguien fiel aquí Así es el alcohol Que aparece cuando más lo necesito Dicen que es un vicio maldito Pero no No me juzga Y aquí sigue a lado mío Gracias a él aquí Sigo de pie Aunque por él a veces yo me ande cayendo Prefiero que ardan las heridas con alcohol Y que se cierre de una este triste recuerdo Yo sabré hasta cuando le voy a parar O si en la barra me la llevo Sabes muy bien lo que pretendes Cuando te meneas y me bailas así Es tu manera de verme Lo que más me enciende Y no sé resistir Los tragos que nos tomamos Nos abren la mente Y queremos jugar Cuando lo tímida pierdes Sin miedo me exiges Que me acerque más Lo que susurras y me dices Es lo más ardiente que puede escuchar Haces que pierda la cara Y entre más me arrosas Te empiezo a sudar Tómate el último trago Las ansias no aguanto Y vámonos ya Me estoy mordiendo los labios De imaginarme Lo que va a pasar Déjate puesto los zapatos Quiero realizar Eso que pensé Que no pude hacer Cuando la gente nos miraba No me detengas las manos Déjame jugar Déjame tocar Ocupa las tuyas en algún otro lugar Estás ardiendo por dentro Y no lo puedes negar Fue tan difícil volver a empezar Fue tan difícil volver a empezar Con su partida Ella destruyó En mil pedazos A mi corazón No había motivo Ni felicidad Para escaparme De mi realidad O al noche oscura Que el sol despidió Así apareció Y mi mundo cambió Fueron sus ojos cafés O su sonrisa tal vez Solo sé que sin pensar De ella yo me enamoré Vuelvo a sentir el amor Cuando se acerca Y escucho su voz Cuando me miran sus ojos cafés Hace que el mundo Le ponga yo a sus pies Y esto es Pescadores Fue tan difícil volver a empezar Fue tan difícil volver a confiar En su partida En su partida Ella destruyó En mil pedazos En mi corazón No había motivo Ni felicidad Para escaparme De mi realidad No hay noche oscura No hay noche oscura Que el sol despidió Así apareció Y mi mundo cambió Fueron sus ojos cafés O su sonrisa tal vez Solo sé Solo sé que sin pensar De ella yo me enamoré Vuelvo a sentir el amor Cuando se acerca Y escucho su voz Cuando me miran sus ojos cafés Hace que el mundo Le ponga yo a sus pies Cosima micro Sure distorted Unión Las Gracias por ver el video.